¿Le ponemos tres o dos? Yo te aguanto ¿Con cuánto aguanta usted? ¡Ay, colosa! ¡Ay, mirá! ¡Mi diente viene! ¡Cállate vos! ¡Va a tocar! ¡Va a creer! ¡Ni le había dicho yo! ¿Con cuánto aguanta? ¡Con dos! ¡Dice rápido! ¡Colosa! Mira cómo están bebés verdes ¡Vete al micrófono! ¿Con cuánto aguanta usted? ¡Con dos! ¡Con dos de esto muchacha! ¡Sí! ¿Con cuánto aguanta? ¡No sé! ¿Con cuánto aguanta usted? ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Uno, dos! ¡Ahora veo dónde salió la que dice así! ¡No! ¡No! ¿De quién es? ¿De quién es la mamá de ella? O sea, ¿quién es la hija? ¡Es la tía, la Kei! ¡Es tu mamá! ¡Uy! ¿Y tú con cuántos aguantas? ¡Con uno aguanta! ¡Defende! ¡Es la mexicana todo! ¡Esta viene! ¡Yo creo que traíste muy poquito! ¡No, no, no! ¡Vamos a poner la primera participante aquí! ¡La primera participante! ¡Yo digo que conté! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Va a ser cuatro líneas! ¡Uno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tres aquí! ¡Venga, la treme mambo! ¡Venga! ¡Venga! Yo creo que este muy chiquito ¡Muy chiquito! ¡Verdad? ¡Verdad! ¡Chiquito grande le gusta! ¡Verdad! ¡Muy chiquito! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Hoy! ¡Tres y tres! ¡Verdad! ¡Aquí te lo tomamos! mira qué pena qué vergüenza la verdad que sí ok aquí estoy a tu mamá vengan para acá el premio lo mismo 30 y 20 disculpe este pelo me cayó ok ok rápido nomás ve que venir y mirarla a los sistemas para acá a la para acá y deje la tazca ok así usted para usted usted rectecito usted como ella no participa a la cuenta de uno pónganme ahí este música maestro de fondo a la cuenta de uno manos atrás por favor manos atrás y esto es para limpiarse a la cuenta de dos y a la cuenta de dos tres a la pregunta para usted como usted a veces le gusta hacer un poquito comunicativa poquito comunicativa por ahí queremos aclarar algo me dicen que usted dijo que los regalos que estaban allá cada uno de los hijos se los había comprado a la mamá y que le dijo a usted no ya a mi cuña le dijo que le dijo a usted no yo le dije pero son regalos y personales uno, dos, tres pillos uno, dos y tres son personales que cada hijo mientras mencioné que quizás eran los suscriptores los que me han mandado a lo mejor 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 nadie sabe a lo mejor yo no quiero suscriptores a lo mejor primero segundo y tercero Fue que la otra mesa de allá La esquina ya sabe todo No, pero es que usted pasó la comunicación Usted pasó el dato Y llegó hasta allá a la otra mesa Son sorpresas Escuche que son sorpresas Yo sé Pero siempre la casa Preguntaron que estaban por un No dijo que los hijos Si no se sorprende nadie Porque ya sabían No, no, no No, no, no No, no, no Ah, teme Que se comen otro tema Segundo lugar Primero lugar Vaya, hoy sí tenemos el último juego El último juego consiste Para todas esas madres que tengan aire Aire Los pulmones Aire, sí La Heidi No sé cuál va a ser Aire tiene Hijo que no tiene Yo necesito Tres más, tres Solo tres necesito Tres madres Pero que necesito que tengan aire Aire Andy Pase por favor Levantó la mano ahí Por favor No se ven a atorpezar mucho Oye Y el premio ¿Cuánto va a ser? La mona tiene aire La mona La mona tiene aire Ah no Si le falta un pulmón Gran aire ¿Y las vejigas que se hicieron? Yo tengo aire en una espalda ¿Qué? Gladys ¿A dónde le gusta bailar? ¿Qué? 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 Oye Oye Nadie quiere pasar a participar Claro 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 Yo no he perfectado Y usted llora Para atrás Para abajo Para abajo Para abajo Y nuestros amigos ¡Ludos! ¡Hey chicas! ¿Tú ves un pañal? Por favor vayan a tener Madres que tengan aire Para que bote Todos los vasos de la mesa En menos tiempo Ok Va a iniciar el juego Ya le ponemos una vejiga a cada uno Por favor aquí Por aquí estamos ¿Uno cuatro vejigas? Tres Cuatro No, eso está bien Cuatro vejigas Fíjate que sí Una mesa más grande Fíjate Otro no Uno Eh Producción es ahí Ah Por favor Entrevítame Que no la conozco yo Ah ok Una entrevista ¿Te da a tener usted? Es consumido ¡Uy! ¡Yo sé! ¡Esperate! 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 ¿Y sube así? ¿Y sube así? ¿Y sube así? ¿Y sube así? ¿Y sube? ¿Y sube así? 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 ¡Mentira! ¿Dónde viene usted? Consueleme De Santa Ana Santa Ana Ok, ¿cómo es su nombre? Lila ¿Dónde viene usted? Desacidro Yo pensé que venía de su casa ¿Cómo es su nombre? Ercilia Pamado, acordate que ya no me acuerdo De ella, de ella, de ella Ella, ¿sabes qué? Me recuerdo de ella, ¿sabes por qué me recuerdo? Tía Lidia ¿Sabes por qué me recuerdas de ella? ¿Por qué? Porque me consuelo Ah, consuelo Vaya, mire, el juego consiste así ¿Por qué pedí a las madrecitas que tuvieran pulmón? Aire Mucho aire Van a hacer esto lo que hago yo Pongo el cronómetro ¿Cuánto lo hago yo? Ya Así lo tiene que hacer ella Fíjense por qué, ¿cómo lo van a hacer? Wow Este sí tiene pulmones Así lo tiene que hacer el juego Sobre el último vaso Van a parar el tiempo Y el que el mismo tiempo haga Se va a llevar el primero y segundo lugar Son seis vasos Y veinte dólares ¿Cuántos vasos tiene que botar? Seis vasos Seis vasos Yo creo que Aquí van a caer unas desmayadas Yo ya la veo con que dice para qué pasé Bien Es cierto Ajá Ok Vamos a iniciar con No, no, no Consuelita ¿Tiene que hacer ya? Va Ok Vamos a pasar Y que alguien me vaya anotando ¿Choco? ¿Me va anotando ahí o viste? La primera participante La segunda ¿Cuánto tiempo hace? Yo iba anotando Ok Aquí tenemos nuestro ayudante Tenemos dos ayudantes Sí, claro Agachate por favor Henry Para que me anote ya Por favor, muchas gracias Muchas gracias Ok Vamos a comenzar a la cuenta de Uno Dos Y tres Comienza, comienza, comienza Comienza Uno Dos Dos Tople, tople, tople Tople, tople, tople Tople, tople Sí, sí, sí ¡Hacérselo! ¡Hacérselo! Ay, no, pura churuma ¡Hacérselo! No, ayer te hiciste todo el aire ¡Y un solo! Ambiente todo el aire Un solo No le pongas el dedo ¡No le pongas el dedo! ¡Hacérselo! ¡Hacérselo! ¡Llamé a mi hera! ¡Hacérselo! 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 49 segundos